Los casos de COVID han aumentado un 150% en la Argentina, comparando la segunda semana del mes de julio con la segunda semana del mes de agosto. En ese sentido, las autoridades también lo que destacan es que en realidad la cantidad de casos podría ser aún mayor, porque tengan en cuenta ustedes que no todas las personas tienen síntomas y que paralelamente aquellos que sí tienen síntomas, bueno, muchas veces ya no se testean. Antes los testeos eran gratuitos, había dispositivos de los distintos gobiernos provinciales, establecimientos donde podían ir los ciudadanos a hacerse testeos, y hoy por hoy los únicos testeos que hay en realidad son los que hay que pagar. Y paralelamente en hospitales o en clínicas privadas, donde ya el cuadro es más complejo y hay una confirmación de la patología. Durante el año 2023, los casos confirmados con la infección por el coronavirus descendieron a comienzos del año, se mantuvieron por debajo de los 1.000 casos semanales entre febrero y la primera semana de agosto, pero en la semana del 14 al 20 de agosto fueron 1.450 casos semanales, allí entonces también el aumento. Pero Argentina no escapa, digamos, a la realidad de algunos países de Latinoamérica y también del mundo, donde se están registrando otras variantes. La pregunta es si efectivamente seguimos teniendo inmunidad, si son necesarias más dosis de vacunas, si nuestro cuerpo ha desarrollado o no anticuerpos contra el COVID-19. Vamos a consultarlo con el doctor Oscar Ugarte, médico, exministro de Salud del Perú. Doctor, muy buenos días. Agostina Scioli, lo saluda desde Argentina. Muy buenos días, Agostina. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, no solo en Argentina, en varios países, Perú también se ha presentado en estas últimas semanas un incremento de casos de COVID-19. Aquí se considera un incremento de un 50% con relación a las últimas semanas. No tanto como en Argentina. Y lo que se ha comprobado es que son subvariantes de Omicron. Es decir, no hay nuevas variantes. Como recordaremos, desde que se presentó la pandemia, primero fue la variante Wuhan, así se denominó, pero luego han aparecido otras, ¿no?, que recibieron diversos nombres, alfa, beta, delta, etcétera, hasta que a fines del 2021 apareció esta Omicron, que ha dominado el mundo. Ya no existen las otras variantes, solo la Omicron, y la Omicron ha dado una cantidad de subvariantes o linajes, así se llama, y la Organización Mundial de la Salud las observa y las va calificando, ¿no? Claro. Cuando recién aparecen estas variantes o subvariantes, pero todavía no son, digamos, muy importantes en cuanto a su propagación, la Organización Mundial de la Salud las denomina de interés. ¿Por qué? Porque son dignas de ser observados, pero cuando ya se desarrolla de manera sistemática, se le dice que es de preocupación. Actualmente, las subvariantes o linajes que hay están en la categoría de interés. Una de las que ha estado, digamos, siendo observada predominantemente es la variante Eris, o también denominada EG5. Y ha estado otra subvariante también Arturus, la XBB116, que son sus denominaciones, ¿no? Claro. Pero en ninguno de los casos se ha considerado de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando es de interés, lo que se hace es alertar a los sistemas de salud de los diferentes países de que esto está sucediendo y, por lo tanto, hay que tener una atención mayor, digamos, en la presencia de estos casos, pero que generalmente, felizmente, son casos leves. Muy pocos casos han requerido hospitalización y, por lo menos, no se vienen observando desde el caso de Perú. Claro. Doctor, ese es un punto importante. Es decir, son linajes que son un poco más contagiosos, se propaga la enfermedad con mayor facilidad, pero no necesariamente representan, al menos no hasta el momento, y entiendo lo que se está estudiando, una mayor peligrosidad en cuanto a las consecuencias físicas, ¿no? Sí, porque, digamos, hay dos indicadores que nos miden eso. Uno es si hay una cantidad de personas que requieren hospitalización, ¿no? Porque el que se presente el caso está bien, se diagnostica, pero estos casos pueden ser manejados ambulatoriamente o en casa, digamos así. Pero si presentan sintomatología respiratoria o alguna otra complicación, que requiere hospitalización, eso ya pone en alerta al sistema de salud, ¿no es así? Claro. Entonces, la necesidad de internamiento hospitalario es un indicador. El otro, que es más significativo, es si es que eso requiere un tratamiento de inmunidad y de cuidados intensivos. Es decir, ya es una cosa más grave. Y eso no se está presentando todavía, por lo menos en el caso de Perú. Y se está observando, esto está coincidiendo con, digamos, unas semanas de mayor enfriamiento de la temperatura ambiental, que aún así es muy leve en comparación a años anteriores. Lo que tenemos es este cambio climático. Aquí hemos tenido el ciclón Yakubu en enero, febrero, y luego el niño costero. Este es un fenómeno que ya se presentó en 2016, 2017, y ahora también este año. Pero lo que está anunciado es el niño global, como un fenómeno ya más internacional, ¿no? Y esto trae consecuencias en una buena parte del litoral peruano. Es cambio climático, pero no hacia el enfriamiento, sino hacia el calentamiento. Pero justo en las últimas semanas se ha producido el fenómeno inverso, más bien el enfriamiento ambiental, que es lo que debería suceder en estos meses, digamos, ¿no? Del invierno. Doctor. En el misterio sur. En cuanto al COVID-19, ¿cuál es la recomendación médica por estas horas? Digo, porque hay gente que quizá recibió su última dosis de la vacuna hace ya más de un año, donde los anticuerpos estimo que han caído y que capaz no han tenido un contagio en los últimos meses. ¿Cuál sería el protocolo a llevar adelante, a aplicar en los casos, entiendo, por estas horas, principalmente para aquellas personas en riesgo, ¿sí? Con el sistema inmunológico disminuido, por ejemplo, que tienen algún tipo de patología, que son personas de riesgo. Bueno, la recomendación es respecto a la vacunación es mantener el esquema que ya se venía manejando, es decir, que todas las personas, independientemente de los grupos de edad, deberían tener las cuatro dosis con la vacuna anti-COVID. Sí. Pero, adicionalmente, y ya desde el año pasado, se ha recomendado la aplicación de la Vivalente, ¿no? La vacuna Vivalente es aquella preparada con, a partir de los virus originales de COVID, pero a la cual se le ha añadido también vacuna específicamente contra esta variante Omicron, es decir, tanto a la vacuna, digamos, Wuhan como la anti-Omicron, por eso se le llama Vivalente. Claro. Y esta que se ha empezado a aplicar desde el año pasado, se recomienda, sobre todo en las personas adultas mayores, una segunda dosis después del octavo mes pos-aplicación de la primera dosis. Esa es la recomendación para proteger particularmente a las personas adultas mayores que son el grupo más vulnerable en estos casos, o que tengan otras comorbilidades, ¿no? Que pudiesen generar una disminución de las defensas corporales. Entonces, se requiere esta complementación con una segunda dosis de la Vivalente. Eso es lo que se está recomendando aquí. Doctor Ugarte, muchas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable por su tiempo. Muchas gracias, Agustina. Hasta luego.